¿Qué cojones? ¿Qué pasa, tío? Se me ha vuelto loco el caballo, por algún motivo. He empezado a dar vueltas porque sí. No me he dado cuenta de qué estará haciendo, tío. Sí, sí, sí. No lo he hecho a puesta, ¿eh? Lo ha hecho por la cara. A lo mejor hace mal contacto o algo. Hemos ido por todo lo contrario. Ya, me estoy dando cuenta, sí. No, no, no. Qué gusto da venir con caballos medios que entren por esa puerta, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Vale. Pues... Se ha hecho de noche otra vez, así que... Vemos si sigue... La... La fogata o quieres acampar en otro sitio. Sí, ya les vamos a ver. Vale. Escucho de noche. Eh... Yo he escuchado más bien el aullito de un coyote, pero... No sé, es que he escuchado... Es que ya tengo trauma con los lobos. Ya, ya. Vale. Vale. Pues... De vuelta, pues. O algo me dice... O algo me dice que... Avalantay. Sí, algo me dice que la cita romántica de caballos ha terminado. Pues vamos, avalantay, pues. No te preocupes que más pronto que tarde tendremos un momento de intimidad. Ya me ocuparé yo de que nadie nos moleste el día concreto. Que tengo mis maneras. ¿Quién es tus métodos? Sí. ¿Quién no puedo frenar de todo? ¿Quién no puedo frenar de todo? ¿Qué has visto? A ver, unos 9 caballos. Arriba el nuestro. Sí, los kentakis, ¿no? El crema, marrón y el negro, ¿no? ¿No hay ninguno más? No parece. Bueno, al fondo hay otro, pero también es marrón. Voy a acercarme un poco más, por si acaso. En arriba de la montaña hay también, creo, ¿eh? Sí. Bueno, pero por desgracia ahora no podemos parar mucho. Ya. Bueno, vamos a ello y un día de estos tendremos un día muy largo. que tengo casi el dinero para el roll que quiero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ay, lo dejo sufriendo, pobrecito Yo por eso he disparado con la pistola Para que no tenga Heridas muy Hay veces que es o ellos O nosotros Ya se habrán muerto de sangre Ay, me he comido un poquito No lo pienses mucho Lo que te estaba diciendo Warma ¿Te gustó el viaje que hicimos? Quitando obviamente la parte de Perdernos Caernos cada uno Por una ladera distinta En el viaje, sí Vale, lo que es el viaje, sí, ¿no? Vale, vale, vale ¿Por qué la pregunto? No, por saber Por saber Porque no tuve El tiempo como para preguntar ¿A qué me llevas un momento? Eh, chicar Pero por no me quiero subir, al parecer Ahora Vale Vale ¡Gracias! Vale. Bueno... Si, tantas ganas tenias de estar junto a mi. Solo tenias que pedirlo, eh. Ah, que no se notaba desde que hemos salido juntos, chuto. No lo sufriendo. Vamos a pasar esta zona rápido porque... Bueno, de hecho... A lo mejor aprovecho y voy por el camino rápido. El de las vías, ¿sabes? Porque este camino creo que es el que estamos... Es el más largo. Si no me equivoco. No me equivoco. Le tengo que preguntar a Katherine por el tema de si nos cede terrenos para agricultura. Porque Ella estaba buscando Gente para repoblar Un poco sus tierras Pues a ver Si la encontramos Y a nosotros Nos interesa mucho Pero mucho Esos terrenos Me equivoqué de lado A ver por Es que de lado izquierdo Por aquí Por lado izquierdo Si no Pero ese es el camino largo Yo voy a ir por el camino corto El de las vías Si, si es que Como nunca voy a A manzanita Es este Hostia Ok Esa, ahora si Es que Hay muchísima niebla No se ve Nada Morgan Los Morgan Si, si que los Pilla al vuelo Porque son tan pequeños Los que todavía Me equivoco un poco Son con los Tennessee Y los Kentucky Como no hay Mucha Diferencia Tampoco Pues Sé que uno De los dos Es un poco más alto Pero No 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 Estoy No Me acabo de dar cuenta, ya decía yo, que me costaba respirar, y es que tenía la bandana puesta todavía. Que hay veces que voy tanto a lo mío que... ¿En qué andaras pensando? En una persona. ¿Eh? ¿En una persona? Sí, hay veces que, bueno... Mi cabeza me quita... cosas. Posiblemente. ¿Por eso? Sí. Nos hemos recorrido medio condado como en 10 minutos. Eh, sí. De hecho, un poco menos. No sé cuál será nuestro tiempo record, pero... Si no es este, casi. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues eso que suena no... no suena a nada. Estar jugando con una revólver. Vale. No, no, no. ¿Tienes miedo a que te disparen de espalda? Mira, de todo... de toda la gente que espero que me dispares, ya sé que... contigo puedo estar más que calmado. Vale. Buen día. ¿Cómo están las chiquillas más guapas del universo? ¡Ay, ay, ay! Mejor. Vale. ¿Estás bien? Ya, que me emociona, me dejó de enfadar. Bueno, vale, eh. Yo te dejo. Nada, me voy a llorar. ¿Qué haces? ¡No! Mi mejor amigo, mi hermanito Mario. Es que... Porque todos son como mis hermanos. Porque... Todos estamos. Te cogemos en volandas y decimos en nuestra. Y ya está. Chicos, necesito que me consigáis un par de turcomanos, porfa. Vale. Si os preguntáis dónde suele haber turcomanos, encima de Blackwater. Vale, ya, eh. Nos acabamos de cruzar con unos cuantos, de hecho. Pero como no sabíamos exactamente cuál era el requerimiento y la importancia, pues hemos pasado de largo. No, claro, lo entiendo. Pues sí, aunque sea dos turcomanos, porque los necesitamos para el cuerpo de Serif. Vale. 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 Pues era deciros eso y pues si queréis os acompañamos, yo que sé. No tenemos nada mejor que hacer ahora mismo, la verdad. No te voy a engañar, el trabajo es bastante aburrido. Es ir, ver que no hay, irse, volver, ver que no hay. Pero si os acercáis a Blackwater o por esa zona, pues por lo menos ya nos acercamos nosotros al pueblo. Vale, pues si me haces al favor, porque yo sí que no sabía exactamente la zona específica. ¿Es por la zona de venta o por la zona de... Por la zona de venta, de hecho... No.